¡Suscríbete al canal! ¿Por qué un libro es algo vivo? ¿Algo que quieres compartir? Piensa algo. O sea, lo que pasa es que, mira, te tiras media hora quitándole el tic a la contraportada, para no joderla, y claro, pues no se te ocurre nada. A ver, tú pon ahí cualquier cosa, yo qué sé, un beso, te quiero mucho, tonto el que lo lea. Mira, para poner eso mejor que no pongas nada. Bueno, pero ya sabemos lo que va a pensar Laura. ¿El qué? Bueno, pues que los hombres que no ponen dedicatorias a sus mujeres, pues son todos unos incultos y unos gañanes de verbena de pueblo. Ay, pero si yo soy mucho más culto que tú, Flora. A ver, Jorge, venga, pon esto. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Hombre, la verdad que Laura tiene los ojos perdestropajados, pero me puede servir. Mi amor, ¿no te conoces un poema menos visto que hice? Porque si no, que el chico ponga con cien cañones por banda, viento en popa. No, no. Tú conoces a Ángel González, Jorge. Sí, sí. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Hombre, mucho mejor, ¿eh? Gracias. Aquí, sí, sí. Bueno, pues mejoralo si puedes, papito. No. ¿Existe? Jorge. Toma. Te doy cien euros si me consigues una cita romántica mejor que la de ella. Me da igual a quién tengas que matar para conseguirlo. Se va a enterar la licenciada caribeña. Pues vale. Pero tío, ni por cincuenta euros, con toda la cultura que tú tienes, tío, eres capaz de darme chiqueto, tío en África. O sea, una nota, una cita, un chiste de Eugenio, cualquier cosica, yo sé. Es que tengo la musa seca. Amo targada. No sé, búscame luego cuando eche los gases y a lo mejor te cuento algo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que aquí no va a ser romántico nadie o qué pasa? Algo romántico dices, ¿no? ¡Mujer! ¡Te necesito! ¡Carópame despacito! ¡Miebla, mi negra, señora, amona! ¡No vayas al trabajo! ¡Ven y cómeme lo de abajo! ¡Venga, dámeme cincuenta pavos, chaval! Quinto, enano, que tú todavía no te has ganado los cincuenta euros. Llévatela a jugar al teto y a lo mejor te la ligas, Jorjito. Gracias por aguantarme en la puerta. ¿Cómo se nota que eres una mujer sensible, maja, guapa? ¿Qué quieres, Toñito? ¡Y lista! Te doy 25 chavos y me sabes recitar un poema de amor. Es que estoy ahí, ahí, con una presidiaria de carteo, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo siento, Toñito, pero yo no soy muy romántico. Ah, pues cuando se te ocurra algo me pegas un toque aquí, hermana. ¡Venga! Adiós. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y es que no puedo ni un momento estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que yo no puedo estar sin ti No te empeñes, tío. La cultura ya no sirve para nada. Ahora todo está en internet. Oye, pero es que yo las cosas románticas que conozco son de pago Mira, tú pones una palabra en el buscador. A ver, di una palabra ¿Cualquiera? Sí, cualquiera Pues yo qué sé, chistarra Que no, que no Muñeca Muñeca ¿Ves? Te sale todo lo referente Mira, jugueterías, tipo de muñecas A ver, a ver, pincha aquí Hola, pero se va A ver, deja que yo No, esto que no es Veo Si es que en internet no hay nada romántico Joder, que si dos tíos con una tía Que si diez tíos con una tía Que si veinticinco con una fotocopiadora No, es un asco Venga, a ver, primer participante Buenas Bueno, ¿qué? ¿Subimos o qué? Me da cinco minutos, que ya terminamos Venga, antes de que, a dar el dorsal Doscientos veintiuno Bien Va Eres lo más bello Que a mi vida he llegado No me dejes nunca Quédate Quédate a mi lado No, no, no Venga, venga, el siguiente, el siguiente El... sí, el trescientos doce Dos, uno, tres ¿Eh? Al corazón de mi chica me dirijo Al calor de sus buenos sentimientos Y es que si me enfríjome Y mis cimientos Epa, tío Muy bien, muy bien Pero habíamos dejado claro en el anuncio Que nada erra Venga, el siguiente Dorsal veintitrés Voy a recitar un poema propio de juventud Algo cándido Pero para el rollito este vuestro Vais que chutáis Volará la muerte hasta mi ventana El olor apodrido de sus alas Urgan las cuencas vacías de mis ojos Come mis ilusiones el cuervo traicionero Hasta aquí Vamos a ver, vamos a ver Se suponía Que teníamos que conseguir Que Laura siguiera enamorada de este hombre No que le prenda fuego al edificio Joder, estamos perdidos Bueno Yo me sé una cosica de García Márquez ¿Dorsal? No, no tengo Venía a entregar los albaranes Bueno, venga, 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 hombre Pero diga usted el poema Adelante Sí, 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 por favor Es de Templarios y Logias Secretas Como a ti te gustan Calidad, ¿eh? Muchas gracias No tenías por qué Ay, pero lee la dedicatoria Mujer, no seas tímida Me la he dedicado ¡Guau! Debo fingir que hay otros Es mentira Solo tú eres tú Mi desventura y mi ventura Inagotable Y pura Para ti mi triunfita Bueno, lo del final Lo he escrito yo El resto Tengo que decir que es de Emilio Que es un genio de la literatura Bueno, bueno, bueno Tampoco es mío, ¿no? Es del maestro de las letras De Gabriel García Márquez Gabo para los amigos Y bueno, para nosotros Para los seguidores fieles Bueno, yo que soy un hombre Muy de realismo mágico, ¿eh? Ese poema no es de García Márquez No es de García Márquez Y ya te lo decía yo Ah, ¿no? ¿No? ¿Y entonces de quién es? Bueno, pues no me acuerdo ahora mismo Pero está claro Creo que la métrica del verso Pues no concuerda con Con el genio de Barranquilla Mira, ese poema Es de Borges, ¿eh? Y en concreto Se llama El enamorado Y fue publicado en 1976 Pues eso, Borges ¿Y solo podía ser él? Claro, el de las nueces De esta De California Joder, Jorge, macho Un poquito de colaboración, ¿no? A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? No, no, que estoy harto, Flora ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Que no sabes nada de poesía? ¿No tienes ni idea? Que a lo más que llegas Es a la de No por mucho madrugar Luego puedes aparcar Bueno, vale, sí Lo reconozco Pero yo también me sé otra Que dice que si quieres Que tu mujer te quiera Ten dinero en la cartera ¿Cómo? Emilio, ¿qué estás insinuando? Mira, García Márquez Muy bonito el poema, mi amor Ya, bueno La verdad que al final Nos quedamos con lo que nos dijo el mensaca Pero la verdad que El rap de Toñito Estaba bien bonito Uy Me ha salido empareada Mi poetizo Mira, aquí